Pixel Pumas Pro We are locals Hola, soy Álvaro Hola Nosotros somos una pareja que viene de Chile Vinimos a cumplir nuestros sueños Primeramente solo vine a mejorar un poco mi inglés Porque quería conseguir una mejor posición en mi trabajo, en mi profesión Pero los planes cambiaron porque me enamoré de este lugar Considero que las montañas son realmente hermosas Siento que me enamoré de este lugar Y fue el momento que le dije a mi mujer Daniela que tenía que venir acá conmigo Sí, de eso, nosotros nos conocimos en el trabajo Trabajábamos en la misma compañía Es una vida aburrida frente al computador No teníamos tiempo para nada Y Álvaro me dijo Me voy a Canadá Y después me dijo Me voy a quedar Y yo dije Bueno, tengo que ir a ver ¿Por qué tanto interés en quedarse? Tomé a mi hija Renunciamos a todo Y nos vinimos para acá Y entendí por qué él quería quedarse para siempre Claro Así es que decidimos hacer una vida nueva De hecho comenzamos un negocio Una sanduichería Mostrando, cocinando, haciendo todo lo que a nosotros nos gusta Entonces, preciosura Claro Sí, estoy muy agradecido de Canadá Que me pudo mostrar un nuevo oficio Gracias a hoy nos dedicamos a la cocina Que es algo que amamos A los sándwiches latinos Que es la cocina que nosotros amamos Que nosotros queremos Que es nuestro sabor Y estamos absolutamente agradecidos Estamos enamorados de las montañas De los animales Descubrimos fotografías Descubrimos muchos cois Sentimos que este es nuestro lugar Sentimos que la montaña Nos dio la oportunidad de elegirnos a nosotros Esa es la razón por la que nosotros estamos acá Y la razón por la cual somos locales ¿Está bien? Super Sí